El 5 de enero de 2022, la que en aquel entonces era mi amiga griega María, me había invitado a ir a Meteora por dos noches. Yo estaba recién llegado de Barcelona, comenzando a dar mis primeros pasos en Grecia, viviendo en Atenas. Decidimos ir en tren y aprovechando las vistas durante el viaje, les puedo contar que atravesé por ejemplo la mítica ciudad de Tebas, famosa por ser la cuna de Heracles, el hijo de Zeus. Además, Tebas es la locación de varias de las tragedias griegas de Sófocles, como Heripo Rey y los Siete contra Tebas. Y por si esto fuera poco, fue la ciudad-estado que terminó con la hegemonía espartana de la mano de Paminondas y su batallón sagrado de Tebas, tiempo antes de que Alejandro Magno y su padre Filipo II los vencieran en los campos de batalla cercanos a Queronea, justo lo que están viendo en este momento. Batalla en la que Alejandro tuvo su primer mando en el ala izquierda de la caballería y su padre se consagró como líder de toda Grecia, al vencer al mítico batallón de Tebas y a los siempre extraordinarios o plitas atenienses. El recorrido sigue viendo el monte Parnaso, otro lugar mágico de Grecia en el que, por ejemplo, se situaba la ciudad sagrada de Delfos, aquella que era el centro del universo para los griegos y el punto de contacto con sus dioses. En Delfos, miles de personas se acercaban para consultar el oráculo en espera de respuestas satisfactorias por parte de los dioses para favorecer a sus causas. Es otro destino histórico maravilloso que muy pronto les estaré mostrando en mi canal. Y ahora sí, llegamos a Calambaca, la ciudad que alberga los fabulosos monasterios de Meteora. Es una ciudad de 12.000 habitantes situada muy cercana a Trícala, a 350 kilómetros de Atenas y a 240 de Tesalónica. Se encuentra en el centro de Grecia, en el noroeste de la llanura de Tesalia. La ciudad fue construida bajo el fenómeno geológico llamado la Santa Meteora. Al primer asentamiento en la antigüedad se lo conoce con el nombre de Eginio y luego ya con el nombre de Stagoi, alrededor del siglo XI. Aunque fue recién al final de la Edad Media cuando tuvo su relevancia debido a la construcción de estos monasterios en las increíbles montañas de Meteora. Situados a 600 metros de altura y viéndose amenazados por los turcos otomanos, los ermitaños decidieron que sería un lugar perfecto para protegerse de los acosos permanentes. Se construyeron alrededor de 24 monasterios, de los cuales hoy en día tenemos 6 en funcionamiento. En el hostel, inmediatamente conocimos a un grupo de chicos que nos invitaron a hacer una caminata hacia los monasterios, cruzando a través de las montañas. Uno de ellos era ruso y en un momento me miró a los ojos y me dijo, amo tu país. Y en lugar de decirme su nombre ruso, optó por uno más occidental y familiar para mí. Me dijo, sin saber cómo yo me llamaba, mi nombre es Tomás. Sí, es el rubio que ven ahí caminando. Y así llegamos al primero de los monasterios, el monasterio de la Santísima Trinidad. Quizás sea el más fotografiable de todos o por haber sido el primero que vimos, el impacto fue mayor. Pero es que cuenta con una entrada mágica. Lamentablemente estaba cerrado, pero lo pueden ver desde los cielos. Seguimos la caminata y los amigos rusos se fueron a hacer una de esas locuras que quedarán para la eternidad gracias a la importante inversión del dron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá estamos, aquí estamos. Con María. Hola. ¿Dónde estamos María? La meteora. Con unas vistas espectaculares. Siguiendo a unos chicos rusos que dicen saber el camino. y esto es impresionante y llegamos al segundo monasterio el de San Esteban este si estaba abierto y es bellísimo si bien no tiene una entrada de escaleras épicas tiene un puente que la hace sencilla y bonita las vistas desde el balcón son una locura se puede ver todo el valle de la ciudad de Calambaca y al río Peñil 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 Estamos yendo a ver un point con estas tremendas vistas. Saluden chicos, say hello! Acá estoy con mi tocayo, Tomás, de Rusia. Nos está haciendo de guía y dice que ama a la Argentina. Me gustó mucho. Sí, es verdad. Muy bien ese español amigo. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver ahora, Tomás? ¿A dónde vamos? Vamos a ver el atardecer. El atardecer desde por allá, imagino. A Luna Ragar, muy lindo. Ok, ahí vamos. Acá vamos con los amigos rusos. ¿Estás bien? Ya con el atardecer al caer de Rajan Tomás, tenía un as bajo la manga. Nos condujo hasta un lugar completamente maravilloso para ver el atardecer, donde yo aproveché para iniciar la conversión argentina de todo el International Team bajo el poder del mate. Así, uno a uno, fui introduciéndoles un pedacito de argentinidad. Mientras mirábamos ese espectacular atardecer, también se iba consumando el amor con quien ya no sería más mi amiga griega María y muy pronto sería mi novia. Volvimos casi por donde habíamos venido, de camino al hostel, y recuerdo que nos fuimos todos a comer un merecido pitagiros con unas cervezas. Conocimos a un nuevo integrante del team que será parte también del siguiente episodio de Meteora. Miren lo que es esto. Si te gustó este video, por favor, dejame tu comentario, un me gusta y compartilo con quien te gustaría venir a visitar Meteora. Yo me comprometo a facilitarles la tarea con un blog súper completo de cómo visitar este magnífico lugar. Te dejaré el link en la descripción de este video. Y si sos de los que no les gusta complicarse demasiado, te dejaré un link directo a una empresa muy buena que hace este tour desde Atenas o desde Tesalónica por un precio súper razonable. Muchísimas gracias por ver este video y te espero en el próximo. Gracias. Gracias. Un saludo. Gracias. ¡Gracias por ver el video!